Y hasta donde te quiero, siempre me has preguntado, no te sé decir Si parece imposible, alcanzar una estrella, yo lo haría por ti Y hasta donde te quiero, esa vez sea pregunta, no responderé Sin mi amor no hay distancias, si no hay cerca no hay lejos, ¿cómo te haré saber? Júzgame como un loco, piensa tú lo que quieras, yo te quiero así ¿Quieres que yo te diga, hasta donde te quiero, hasta donde tus ojos no ven? No preguntes a mi alma cuánto te amo, porque para mi amor no hay distancias ni fronteras Y si quieres saber cuánto he de amarte, te amo más allá de tu vida, de la mía y del tiempo Porque poca es la eternidad para volarte Si tú quieres soy loco, píntame como quieras, siempre esclavo de ti seré ¿Quieres que yo te diga, hasta donde te quiero, hasta donde tus ojos no ven? Hasta donde tus ojos no ven Hasta donde tus ojos no ven Tan dentro de mí, conservo el calor, que me hace sentir, conservo tu amor Tan dentro de mí, que aún puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti Como buscan las olas, la orilla del mar, como busca un marino, su puerto y su hogar Lo he buscado en mi alma, queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad A pesar de estar lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás Guendolín, aún recuerdes el tiempo que aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí Guendolín, se quiebra mi bolsa al nombrarte, mi mirarse nubla al recordarte Y pensar que en dos manos, un día se unieron dos almas Y de aquello de ayer, ya nada quedó Aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor Yo podía sonreír, aún recuerdo aquel amor Y ahora, te alejas de mí Le he pedido al silencio, que me hable de ti He vagado en la noche, queriéndote oír Y al murmullo del viento, le he oído decir Tu nombre, Guendolín Corazón de Roca, yo transformaré tu dureza en el tierno romance Que unirá nuestras vidas, por la romántica blandura de tus besos Cómo saber comprender tu querer Cómo lograr que te fijes en mí Si ni siquiera has querido mirarme Tampoco escucharme, mujer caprichosa Es porque te hicieron de piedra o de roca, ese corazón Aunque de hielo sea tu corazón, yo te dedico esta humilde canción Aunque de hielo, aunque parece que tú no la escuchas Yo sé bien que finges por ser orgullosa Es porque te hicieron de piedra o de roca, ese corazón Yo sé que es imposible que me quieras a mí Mi amor, no llegarás a comprender Y sin embargo te llevo en mi ser Como una loca y sentida obsesión Porque te hicieron de roca y no puedes tener corazón Yo sé que es imposible que me quieras a mí Mi amor, no llegarás a comprender Y sin embargo te llevo en mi ser Como una loca y sentida obsesión Porque te hicieron de roca y no puedes tener corazón Busco frenar a mi camino Y me resisto a mi destino Que encontrará un solo final Morir de amor Aunque me juzguen por quererte Yo sé que en ti estará mi muerte Que mi destino me marcó Morir de amor 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 Que sin pensar en las noches lloré Amargo llanto que jamás controlé Mi destino eres tú Mi destino eres tú Mi condena es amar Mi condena es amar Lejos de ti busco encontrarte Cerca de mi Cerca de mi Cerca de mi debo alejarte Cerca de mi debo alejarte Aunque naces conmigo Aunque naces conmigo a cada instante Aunque naces conmigo a cada instante Y vuelvo a morir de ti Morir de amor Morir de amor Ya no me queda otra cosa que intentar Que otra cosa no pueda encontrar Solamente aceptar Recibir el final Recibir el final Mi primavera se hace otoño Se marchitó con tu cariño Que mi destino me marcó Que mi destino me marcó Morir de amor Morir de amor Morir de amor Morir de amor De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarnos La prisa fue de más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los datos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte Que nadie puede amarte más que yo La tarde muere lento Y las horas me consumen Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprender No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambio nuestra manera de querer Y la melancolía Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene Hasta que enfrenta el miedo De perderlo para siempre Y si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Que si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte Que nadie puede amarte más que yo Como contaré aquí la historia De tan puro y gran amor Su luz profunda nos refleja su color La sencillez con que nos llena de calor ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? Con solo llegar ¿Cómo empezar? Lleno de fuerza este vacío que viví No habrá otro amor No habrá otra luz ya para mí Solo esta vez podré vivir Amor así Amor así Lleno mi ser Con algo especial Como escuchar Un canto celestial Y se quedó Con tanto amor Que por doquier que voy Amor Ya no estoy solo Ya no estoy solo La llevo aquí No se separa Vivo alrededor La veo ahí Cuánto durará Este momento Que se vuelve eternidad El dulce sueño Que se vuelve realidad Será la historia De mi amor hecho verdad Y ahí estará Cuánto durará Este momento Que se vuelve eternidad El dulce sueño El dulce sueño Que se vuelve realidad Será la historia De mi amor hecho verdad Y ahí estará Yo contigo viví Muchas cosas hermosas Contigo compartí Navidades dichosas Y hoy Que soy mayor Quisiera rendirte El tributo más grande Que te puedo dar Mamá Has pelado por mí Has pelado por mí Has cuidado mis pasos Y contigo aprendí Lo que vale un abrazo Pero hoy Pero hoy Que soy mayor Quisiera decirte Que aún vivo en tus manos Que nadie es mejor Que tú Música Música ¿Cómo podré agradecerte Que si un grano De sal No pagaré? Con solo amor Te pagaré Música Pero cómo olvidar Que has querido a mi padre En esa forma especial Que no puede igualarse Música Y hoy Que soy mayor Quisiera besarte Mimarte Tenerte En mis brazos Otra vez Música Música ¿Cómo podré agradecerte Aquel golpe Que me diste Recuerdo bien Cuando en lo alto De un árbol Me viste Casi caer Música ¿Cómo podré agradecerte Si un grano De sal No pagaré? Con solo amor Te pagaré Música Eres toda una mujer Y me has hecho tan feliz Que tus besos significan hoy La vida para mí Eres toda una mujer Pero guardas tu canto Cuando estamos abrazándonos Y hacemos el amor Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí Vivo para ti Vivo para ti Solo para ti Y cuando alguien me pregunte Le contestaré Acabaré que tengo toda una mujer, eres toda una mujer, junto a ti quiero vivir y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí. Porque contigo he vivido tu candor y tu pasión, porque compartes mis penas, mi alegría y mi dolor, has transformado mi vida iluminando mi ser, te lo diré noche y día que eres toda una mujer. Tu cariño le ha dado de nuevo a mi corazón, una sensación que no se entiende, pero si alguien me pregunta le contestaré, Que tengo toda una mujer, eres toda una mujer, y me siento tan feliz. Cuando te estremeces al volcar, todo tu ser en mí, tu cariño le ha dado de nuevo a mi corazón, una sensación que no se entiende, Pero si alguien me pregunta le contestaré, Que tengo toda una mujer, y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí, vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, le contestaré, Que tengo toda una mujer. Que hasta donde te quiero, siempre me has preguntado, no te sé decir. Si parece imposible, si parece imposible, alcanzar una estrella, yo lo haría por ti. Que hasta donde te quiero, no responderé, sin mi amor no hay distancias, si no hay cerca no hay lejos, como te haré saber. Júzgame como un loco, piensa tú lo que quieras, yo te quiero así, quieres que yo te diga, hasta donde te quiero, hasta donde tus ojos no ven. No preguntes a mi alma, porque para mi amor, no hay distancias, ni fronteras, y si quieres saber, cuanto he de amarte, te amo más allá de tu vida, de la mía, y del tiempo, porque poca es la eternidad, para morarte. Música Si tú quieres soy loco, píntame como quieras, siempre esclavo de ti seré. Música ¿Quieres que yo te diga, hasta donde te quiero, hasta donde tus ojos no ven, hasta donde tus ojos no ven, hasta donde tus ojos no ven. Música Tan dentro de mí, conservo el calor, que me hace sentir, conservo tu amor, tan dentro de mí, conservo el calor, que me hace sentir, conservo tu amor. Música 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 tu querer, ¿cómo lograr que te fijes en mí? Si ni siquiera has querido mirarme, tampoco escucharme, mujer caprichosa, es porque te hicieron de piedra o de roca ese corazón. Aunque de hielo sea tu corazón, yo te dedico esta humilde canción, aunque parece que tú no la escuchas, yo sé bien que finges por ser orgullosa, es porque te hicieron de piedra o de roca ese corazón. Yo sé que es imposible que me quieras a mí, mi amor, no llegarás a comprender y sin embargo te llevo en mi ser, como una loca y sentida obsesión, porque te hicieron de roca y no puedes tener corazón. Yo sé que es imposible que me quieras a mí, mi amor, no llegarás a comprender, y sin embargo te llevo en mi ser, como una loca y sentida obsesión, porque te hicieron de roca y no puedes tener corazón. Y no puedes tener corazón. Música Busco frenar a mi camino, y me resisto a mi destino, que encontrará un solo final. Morir de amor, morir de amor, aunque me juzguen por quererte, yo sé que en ti estará morir de amor, morir de amor, que sin pensar en las noches lloré, amargo llanto que jamás controlé, morir de amor. Mi destino eres tú, mi condena es amar, lejos de ti busco encontrarte, cerca de mí debo alejarte, morir de amor. Y sin tu amor he de morir, morir de amor. A veces siento que se me escapan las fuerzas, y el aliento, y la vida, y en la vida te me vas tú, aunque naces conmigo a cada instante, y vuelvo a morir de ti. Morir de amor, ya no me queda otra cosa que intentar, que otra cosa no pueda encontrar, solamente aceptar, recibir el final. Mi primavera se hace otoño, se marchitó con tu cariño, que mi destino me marcó. Morir de amor, morir de amor, morir de amor, morir de amor. De vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarnos, la prisa fue de más que la pasión, me pesa cada día. Los recuerdos y los ratos, como dardos clavan este corazón, y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar, que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, que si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida, que si nos quedara poco tiempo, y si no pudiera hacerte más el amor, si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo. La tarde muere lento, y las horas me consumen, estoy ansioso por volverte a ver, no puedo comprenderlo, como fue que la costumbre, cambió nuestra manera de querer. Y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar, que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, que si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida, que si nos quedara poco tiempo, y si no pudiera hacerte más el amor, si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo. Nadie sabe en realidad que es lo que tiene, hasta que enfrenta el miedo de perderlo para siempre. Y si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, que si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida, que si nos quedara poco tiempo, y si no pudiera hacerte más el amor, si no llego a jurarte, que nadie puede amarte, que nadie puede amarte más que yo. Como contaré aquí la historia, de tan puro y gran amor, su luz profunda nos refleja su color, la sencillez con que nos llena de calor, la sencillez con que nos llena de calor, como empezar. Con solo llegar, lleno de fuerza este vacío que viví, no habrá otro amor, no habrá otro amor, no habrá otra luz ya para mí, solo esta vez podré vivir amor así, amor así. Llenó mi ser, con algo especial, como escuchar, un canto celestial, y se quedó, con tanto amor, que por doquier quemó, ya no estoy solo, la llevo aquí, no se separa, pero alrededor, la veo ahí. Cuánto durará, este momento que se vuelve eternidad, el dulce sueño que se vuelve realidad, será la historia de mi amor hecho verdad. Cuánto durará, este momento que se vuelve eternidad, y ahí estará. Cuánto durará, este momento que se vuelve eternidad, Cuánto durará, este momento que se vuelve eternidad, cuánto durará, este momento que se vuelve eternidad, El dulce sueño que se vuelve realidad, será la historia de mi amor hecho verdad, y ahí estará. Yo contigo viví, muchas cosas hermosas, contigo compartí, navidades dichosas, y hoy que soy mayor, quisiera rendirte el tributo más grande que te puedo dar, mamá. Has velado por mí, has cuidado mis pasos, y contigo aprendí, lo que vale un abrazo, pero hoy que soy mayor, quisiera decirte, que aún vivo en tus manos, que nadie es mejor que tú. ¿Cómo podré agradecerte aquel golpe que me diste, recuerdo bien? ¿Cómo podré agradecerte si un grano de sal no pagaré? Con solo amor, te pagaré. Pero cómo olvidar, que has querido a mi padre, en esa forma especial, que no puede igualarse, y hoy que soy mayor, quisiera besarte, quisiera besarte, mimarte, tenerte en mis brazos otra vez, mamá. ¿Cómo podré agradecerte aquel golpe que me diste, recuerdo bien? Cuando en lo alto de un árbol, cuando en lo alto de un árbol me viste, casi caer. ¿Cómo podré agradecerte si un grano de sal no pagaré? Con solo amor, te pagaré. ¿Cómo podré agradecerte si un grano de sal no pagaré? Para mí, eres toda una mujer, pero guardas tu canto, cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor. Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí, vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, le contestaré, que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer, junto a ti quiero vivir, y en tu pecho voy a refugiar, el niño que hay en mí. Porque contigo he vivido tu candor y tu pasión, porque compartes mis penas, mi alegría y mi dolor. Has transformado mi vida iluminando mi ser, te lo diré noche y día, que eres toda una mujer. Tu cariño le ha dado de nuevo a mi corazón, una sensación, que no se entiende. Pero si alguien me pregunta, le contestaré, que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer, y me siento tan feliz, cuando te estremeces al volcar, todo tu ser en mí. Tu cariño le ha dado de nuevo a mi corazón, una sensación, que no se entiende. Pero si alguien me pregunta, le contestaré, que tengo toda una mujer. Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí, vivo para ti, solo para ti. Y cuando alguien me pregunte, le contestaré, que tengo toda una mujer. Que hasta donde te quiero, siempre me has preguntado, no te sé decir. Si parece imposible, alcanzar una estrella, yo lo haría por ti. Que hasta donde te quiero, que esa vez sea pregunta, no responderé. Si en mi amor no hay distancias, si no hay cerca, no hay lejos, ¿cómo te haré saber? Júzgame como un loco, piensa tú lo que quieras, yo te quiero así. ¿Quieres que yo te diga, hasta donde te quiero, hasta donde tus ojos no ven? No preguntes a mi alma, cuánto te amo, porque para mi amor, no hay distancias ni fronteras. Y si quieres saber cuánto he de amarte, te amo más allá de tu vida, de la mía y del tiempo, porque poca es la eternidad para adorarte. Si tú quieres, soy loco, píntame como quieras, siempre esclavo de ti, seré. ¿Quieres que yo te diga, hasta donde te quiero, hasta donde tus ojos no ven? Hasta donde tus ojos no ven, hasta donde tus ojos no ven. Tan dentro de mí, conservo el calor, que me haces sentir, conservo tu amor. Tan dentro de mí, que aún puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas, la orilla del mar, como busca un marino, su puerto y su hogar. Lo he buscado en mi alma, queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. A pesar de estar lejos, tan lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás, Gwendoline, aún recuerdes el tiempo que aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Gwendoline, se quiebra mi voz al nombrarte, mi mirar se nubla al recordarte, y pensar que en dos manos, un día, se unieron dos almas, y de aquello de ayer, ya nada quedó. Aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor, yo podía sonreír, aún recuerdo aquel amor, y ahora, te alegras de mí. Le he pedido al silencio, que me hable de ti, he vagado en la noche, queriéndote oír, y al murmullo del viento, le he oído decir, tu nombre, Gwendoline. Corazón de Roca, yo transformaré tu dureza en el tierno romance, que unirá nuestras vidas, con la romántica blandura de tus besos. ¿Cómo saber comprender tu querer? ¿Cómo lograr que te fijes en mí? Si ni siquiera has querido mirarme, tampoco escucharme, mujer caprichosa, es porque te hicieron de piedra o de roca, ese corazón. Aunque de hielo sea tu corazón, yo te dedico esta humilde canción. Aunque parece que tú no la escuchas, yo sé bien que finges por ser orgullosa, es porque te hicieron de piedra o de roca, ese corazón. Yo sé que es imposible que me quieras a mí. Mi amor, no llegarás a comprender, y sin embargo te llevo en mi ser, como una loca y sentida obsesión, porque te hicieron de roca, y no puedes tener corazón. Yo sé que es imposible que me quieras a mí. Mi amor, no llegarás a comprender, y sin embargo te llevo en mi ser, como una loca y sentida obsesión, porque te hicieron de roca, y no puedes tener corazón. Busco frenar a mi camino, y me resisto a mi destino, que encontrará un solo final, morir de amor, morir de amor. Aunque me juzguen por quererte, yo sé que en ti estará mi muerte, que mi destino me marcó, morir de amor, morir de amor, morir de amor. Que sin pensar en las noches lloré, amargo llanto que jamás controlé, mi destino eres tú, mi condena es amar. Lejos de ti busco encontrarme, lejos de ti busco encontrarme, cerca de mi debo alejarte, y sin tu amor he de morir, morir de amor. A veces siento que se me escapan las fuerzas, y el aliento, y la vida, y en la vida te me vas tú, aunque naces conmigo a cada instante, y vuelvo a morir de ti. morir de amor, ya no me queda otra cosa que intentar, que otra cosa no pueda encontrar, solamente aceptar, recibir el final. Mi primavera se hace otoño, se marchitó con tu cariño, que mi destino me marcó, morir de amor, morir de amor, morir de amor. De vuelta a la rutina, nos vestimos sin hablarnos, la prisa fue de más que la pasión, me pesa cada día. Los recuerdos y los ratos, como dardos clavan este corazón, y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar, que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, que si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida, que si nos quedara poco tiempo, y si no pudiera hacerte más el amor, si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo. la tarde muere lento, y las horas me consumen, estoy ansioso por volverte a ver, no puedo comprenderlo, como fue que la costumbre, cambio nuestra manera de querer, y la melancolía, me ataca por la espalda sin piedad, y de pronto me pongo a pensar, que si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, que si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida, que si nos quedara poco tiempo, y si no pudiera hacerte más el amor, si no llego a jurarte, que nadie puede amarte más que yo, nadie sabe en realidad que es lo que tienes, hasta que enfrenta el miedo de perderlo para siempre. y si nos quedara poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, que si no te he dicho suficiente, que te adoro con la vida, que si nos quedara poco tiempo, y si no pudiera hacerte más el amor, si no llego a jurarte, que nadie puede amarte, que nadie puede amarte más que yo. ¡Hoo! ¡Suscríbete! 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 Gracias.